El departamento de Santander es el principal productor de panela a nivel nacional y por esta época está afrontando una difícil crisis respecto al valor de su producto, perdiendo entre 500 y 600 pesos por kilo de panela. Una de las principales causas es el comercio informal y también el poco respaldo del gobierno departamental y nacional para este gremio. Las ayudas son muy pocas y estamos en la quiebra. Los productores dicen que por qué para los cafeteros 100 mil millones de pesos y para los paneleros nada. Entonces estamos en una crisis, la crisis más profunda que ha habido el gremio de los paneleros. La panela es ligada a los precios del azúcar. En Colombia se han bajado los aranceles para las importaciones de azúcar y los otros países se han blindado con unos aranceles muy grandes. Las exportaciones de panela son pocas, son muy bajas. Hasta ahora se están innovando productos derivados de la panela y se están exportando hacia Estados Unidos y Europa. Para Europa se requiere que sea orgánico. Nosotros estamos afectados. Entre más pequeño no tiene acceso a los mercados de cadena. Los que tienen unos precios buenos, estables en este momento son los que están formales. Son cerca del 10% de los productores en el país. Lo que el gremio panelero busca es el respaldo del gobierno y que les pongan más atención, pues varias familias viven de estos trabajos y con informalidad los pequeños productores son los más afectados. El gremio se quiere movilizar. Los cabildes indígenas en la parte occidental ya están hablando de movilizaciones. Lo que queremos es que a través de nuestra federación se hagan las charlas. No queremos dignidades, no queremos que nadie nos represente, que sea el gobierno directamente el que nos haga los acercamientos. En el territorio santaneriano existen 23 mil hectáreas de caña de azúcar, las cuales producen al año 140 mil toneladas de panela y existen alrededor de 1.200 trapiches. También certificaciones muy pocas, yo creo que cerca del 10%. Son 38 municipios que producen panela, 23 con comité municipal y el mayor productor. La industria más tecnificada se encuentra también en Santander, en Barbosa, Macariza. El comportamiento del consumo. A la baja, el consumo tendencia a la baja por otros productos, otros productos que han llegado al mercado, son ti, otra cosa, la misma, los precios del azúcar, un kilo de azúcar, muy bajo el precio, casi igual que de la panela. Aunque la panela es un producto natural, es saludable, el azúcar tiene más de 10 químicos. La necesidad es que nos escuchen, que hagamos mesas de trabajo, los cafeteros ya han tenido, el ministro dice que no hay plata, nosotros entendemos, pero pueden hacer controles, que no nos ingresen azúcar ni panela de contrabando. Entonces necesitamos que el gobierno nos escuche, que nos sentemos a hablar. Queremos hacer un llamado a todos los medios, a que hagamos masivo una propaganda de consumo, de consumo de panela, para que de esta manera, para nadie es un secreto, que la panela es base en la economía del departamento de Santander. Y si consumimos lo nuestro, estamos reactivando la economía, estamos generando empleo, estamos generando desarrollo y a su vez, invitación especial, que en todos y cada uno de los programas del departamento se consuma panela, ya que es lo nuestro, es lo que producimos. Muchas gracias. ¿Cómo te ha dicho el gobierno? Hemos estado trabajando una y otra cosa ahí con el señor gobernador, pero al momento no hemos visto datos concretos ni cosas palpables para el subsector panelero en Santander. Y así como lo dijo nuestro presidente departamental, somos el primer departamento productor de panela en el país. Por ende, buscamos un reconocimiento especial a nivel nacional y que los entes gubernamentales nos tengan en cuenta y echen una mirada al subsector panelero en el departamento.